Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, el día de hoy estoy aquí llegando, aterrizando lo que viene siendo la tienda de Walgreens. Me vine a la tienda de Walgreens porque le quiero compartir las ofertas que tenemos esta semana. Las ofertas de Walgreens comenzaron el día 27 y van a terminar el día 3. Básicamente ya vamos a estrenar nuevo mes con estas ofertas. Así es que, pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Esta semana no me quedé tan contenta con el cupón que me mandaron, pero pues bueno, no tenemos que renegar. Miren, aquí me mandaron este cupón y miren, hablando de renegar, miren lo que me salió por acá. Ahorita les enseño. Vean, me mandaron este cupón que nos dice, gasta 50 y me dan 10 dólares en puntos. Pues, no, no me gusta, no me gusta, pero bueno, ya habían semanas que me iban a mandar, le gasta 20 y te dan 5, pero pues bueno, ahora me castigaron. Miren lo que me encontré por aquí. Aloe vera. Este es un protector solar o qué es? Aloe vera. Este dice hand sanitizer. Mira, 50% de descuento. Ustedes saben que la liquidación puede variar, pero pues echenle un vistazo a eso. Desde el otro día he visto los cloros aquí, pero no creo que están en especial. No sé por qué los tendrán ahí. Bueno, vamos a comenzar por aquí con las ofertas. Vamos a comenzar con una oferta que tenemos aquí en los productos estos de el Iris Spring o el ZapSup. Ok, los productos estos están en oferta aquí a 4 dólares con 99 centavos. También tenemos una promoción aparte que nos dice que si nosotros gastamos. Perdón, se me cortó. Dice que si nosotros gastamos o compramos, no sé por qué sigo diciendo gastamos, que si compramos la cantidad de 2, nos van a estar dando lo que es 5 dólares en un Register Reward. Esta oferta se puede pagar con puntos o con un Store Cupon si usted tiene. Entonces, bueno, aquí para esto vamos a estar llevando dos productos. Se me hace un total de 9 dólares con 98 centavos. Si usted todavía tiene el cupón de 2 dólares para estos productos, lo puedes aplicar aquí. Vas a aplicar el cupón de 2 dólares. Te va a tocar a pagar la cantidad de 7,98. Te van a dar 5 dólares en puntos. Te quedan por 2,98 divididos entre los dos a 1,49 cada producto. Miren, esta foto ya la han dado borrando y les quería comentar esto. En caso de que tengan algún cupón de puntos, quizá le puede interesar esta oferta porque en sí solita, pues no está tan buena. Los productos estos de papel higiénico dicen que están a 2,9 dólares. Si los compras individual, te quedan a 4,99 cada uno. O sea, como es un dólar de descuento. No. Ah, otra cosa que tenemos esta semana otra vez es en los productos estos, en los fragancias, los kitsets, tenemos un 25% de descuento. Eso está bueno. ¿Por qué? Porque puedes pagarlo con puntos, puedes pagarlos con Registry Rewards, con lo que tú quieras. Si tienes algún cupón de puntos, obviamente tienes que descontar ya el 25% de descuento del producto que estás llevando. Perdón, se me cortó la inspiración. O les decía como para este. Este nos aplica el descuento y aparte tenemos reembolso de Ibotta, tenemos reembolso de Fetch, de Checkout 51. De donde son 3 reembolsos que tenemos para productos y lo necesitas. Hay otro que califica para el reembolso también. Pero, bueno, este no tiene el 25%, pero déjenme revisar porque creo que califica en dos. Los Adidas y los otros, pero creo que ya no los venden aquí. Los tenían de esta área. Déjenme los busco porque también es de la marca Vera Wayne o Vera Wayne, ¿cómo se llame? A ver si los encontramos por aquí, permítame. ¿Por qué? Y no, ya no los venden en esta tienda. Los tenían allá como en esta área. Espérenme. No, no están los que les quería mostrar. Son unos como chiquitos que cuestan a $6.99. Son de la misma marca. Los casi los habíamos agrado cada año, pero no los tienen en esta tienda. Quería tratar unos porque a veces ahora hacen glitch, pero no los encuentro. Igual no les quiero decir porque como no sé si va a funcionar, mejor así la dejamos. Y si voy a otra tienda, se los muestro. Oh my God. Esta es una de mis ofertas favoritas. Bueno, esta semana la verdad sí está algo lenta. No algo, sí está lenta. Pero como sabemos, Walgreens, como siempre cuando digo eso, como dice Claudia, Walgreens es una cajita de sorpresas. Y si es verdad, de repente nos sale con unas ofertones que te quedas guau. Miren el precio del jabón, $7.49. Ahorita no lo podemos llevar por $1.49. Un dólar, perdón, con $0.99. Un dólar con $0.99. Está buenísima la oferta. Aparte que no necesitas cupón ni nada. Tú te puedes llevar del que tú quieras. Este o también de las, de las, estos que están acá. Esos otros también están incluidos. Las bolitas aquí no venden. Ah, sí, 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 sí. Sí venden, perdón. Acá están, acá están. Estas de las bolitas también están incluidos por $1.99. Igual, si tiene algún cupón de gasta, pues lo puede, los puede meter aquí. Y puede, pues, pagar con puntos con, o más bien, no, perdón. Si tiene un cupón de gasta, no puede pagar con puntos. Lo quisiera decir al revés. O los puede pagar con puntos si no tiene un cupón de gasta. Bueno, miren, les voy a presentar aquí una oferta. Estas es en los pañales. No les he sacado la matemática a ver qué total queda. Apenas se me viene ocurriendo ahorita. Pero estos están a $2 por $21. Entonces, lo que podríamos hacer aquí, porque como estas son promociones de la semana, son promociones de la semana, dice lo siguiente. Hay varios productos que están incluidos en la misma promoción. Que dice así. Compra la cantidad de $3 y te van a estar dando $5. No $5, $5 en Registered Reward. O sea, están incluidos estos, pero obviamente aquí no llevo tres. Si metemos tres pañales, saldría muy caro. Entonces, lo que yo estaba pensando, meter una pasta. Imagínense que ahí está la parte. Ahí está. Una pasta. Entonces, una pasta es de $4. Y los otros son $21. Entonces, hay que ponerle $25. Para esta soy un cupón de 3 en 2. Y para estos productos hay un cupón de $2. Y este cupón salió en los libros de LP&G. Ahorita se los puedo compartir. Entonces, miren, aquí le vamos a poner así. Vamos a poner, dijimos que eran $25, ¿verdad? Menos $3 del cupón. Menos $2 del cupón de la pasta. Y nos toca pagar la cantidad de $20. Aquí por estos $20 vamos a estar recibiendo $5 en Registered Reward. Es como si nos quedaran por $15. No se me hace tan buena la oferta porque simplemente aquí, pues pone que la pasta nos quedaría gratis. Si lo divides entre dos, te vienen quedando como $7.50 los pañales. No, no se me hace tan buena la oferta, la verdad. Solamente que al caso que tuvieran algún cupón de puntos o algo así, puede ser. Pero no, así siento que no, creo que no. Tenemos una oferta aquí que nos queda totalmente gratis. Serían las pastas de dientes. ¿Se acuerdan que les había dicho que tenemos un cupón de $3 en 2? Lo podemos aplicar aquí también para estas. Estos productos están a $3 por $2. No, más bien. A $3 cada uno cuando compras $2 te van a dar $3 en Registered Reward. Entonces en $2 sería un total de $6. Utilizas el cupón digital de $3 en $2, pagas $3, te dan $3, te quedan totalmente gratis. Y se me había olvidado en la transacción que les compartí pasada. No les enseñé cuál cupón era el de $2. Es este el cupón, miren. Es este cupón, este salió en los libros de El P&G. Oye, esta oferta de las pastas la puede pagar con estos cupons, con puntos, como usted guste. Ok, miren, tenemos una oferta en tarjetas de regalo. En caso de que ustedes necesiten ahorita, pues ya saben, para hacer algún regalito o algo, tenemos esta promoción, esta promoción de los productos que están aquí. Dice, cuando compras dos te van a dar $5 en una tarjetita de Walgreens. Lo que tú tienes que hacer es agarrar las dos tarjetas que vas a comprar y luego llevarte una de estas. Aquí es donde te van a estar poniendo los $5, ok. Entonces, para esto igual no necesitas ningún cupón ni nada para hacer la compra. Están estas que dicen aquí que son esas de ahí de abajo, no sé si las alcanzan a ver, esas de las del cine. Esas son las que estarán más económicas porque si ustedes pueden ver, dice que comienzan de $100, digo de $100, de $10 a $250. Entonces, aquí, pues puedes llevarte la cantidad de $2, entonces al llevarte la cantidad de $2, o espérame, dice que comienzan de $10. Sí, son de $10. Le tendrías que poner la cantidad de $20 y te van a dar $5. Ahí te estarían quedando, pues sí, te estarías ahorrando $5 si es que los, si te interesa eso también. Ok, la oferta de estos productos está más buena esta semana, ya que la semana pasada eran de $5.49, creo. Esta semana los tenemos en especial a $4.49. Entonces, aquí para estos tenemos un cupón. Ese cupón es de, déjame ver por aquí, de $2.25. Déjame ver si les saqué la foto, capaz que ni les saqué la fotografía al cupón. Y no. Bueno, es de $2.25, ese cupón los pusieron desde la semana pasada. Espero que no lo hayan utilizado porque se vence hasta el día 30. Después de utilizar el cupón de $2.25, te toca pagar $2.74 por el producto, que no está nada, nada mal, ya que regularmente cuestan $5.99, se parece que casi, casi como un 50% de descuento en estos productos. Y lo puedes meter en caso de que te falte como algún cupón para llegar a alguna compra de gasta. Otro producto que también tienen para considerar en caso que les falte para alguna compra de gasta, están estos los finish, esos también tienen cupón de $1.50. Esto les vendrían quedando por $2.24 después del cupón. En caso de que tengan necesidad de estos productos y en caso que ustedes no pudieron aprovechar las ofertas que yo les había compartido de Kroger, ahorita están aquí en especial, la verdad sí quedan algo caras, pero si los necesitan pues es mejor que pagar a precio regular que los pueda pagar con puntos o que se llevará con Registry Rewards. Estos productos están a $3.13, lo que viene siendo el Sprite, la Coca, todos esos productos. Después de que usted lo divide, básicamente les quedan por $4.66. Aquí si ustedes tuvieron un cupón de gasta, pues ya podría combinar por ejemplo esto con las pastas y pues les queda más económico, pero en realidad pues no, así solito sí está cara la oferta. Así es que bueno mis amigos, esto es todo lo que hay en esta semana. No hay muchas ofertas, esperemos a ver qué pasa porque ya saben que rato que un glitch, que una Catalina y así. Entonces pues hay que estar al pendientes del canal por cualquier cosa que pase, ¿sale? Bueno mis amigos, los dejo, que estén bien, que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video, ¿sale? Adiós.